La sequía amenaza con ser protagonista este año y el próximo, adelantamiento de posibles incendios forestales y déficit de agua. Por eso la lluvia que cayó durante la noche y la mañana es bastante bienvenida. Las últimas 24 horas cayeron 30,9 milímetros de agua caída. ¿El viento también ha sido factor, no? Sí, el viento la noche anterior alcanzó los 44 nudos como racha máxima, es decir, entre 80 y 85 kilómetros por hora. Y el viento causó caída de árboles en diversos puntos, pero siempre cuando llueve uno piensa en los sectores críticos como calle Ramón Carrasco en Concepción, el que ha soportado bien el trabajo de mitigación de la inundación entre el MOP y el municipio penquista. Al menos hoy estaba expedito. El proyecto de ingeniería de detalle para la solución definitiva de este lugar ya tiene avances y tiempos aproximados para el proyecto Canal Tierras Coloradas, que sería el nombre técnico. Hoy en día nos encontramos con un 70% de avance del diseño de ingeniería, nos encontramos por terminar la etapa 3, que es la que nos entrega la propuesta específica de solución, que está para finalizar el 30 de septiembre, y con eso ya se realizan las últimas calicatas y mediciones en terreno para la entrega del informe final. Y hablamos también con el municipio penquista sobre este punto donde las motobombas dicen presente cada vez que llueve, y saber si coinciden con los plazos del MOP y están trabajando realmente en sintonía. Se espera que por lo menos el término del diseño del proyecto esté contemplado para fines de este año, comienzos del próximo año 2022. Buenas noticias entonces para este importante corredor que une diversos sectores donde habitan más de 40.000 personas, cifra que continúa aumentando y donde la lluvia no dará tregua en las próximas 48 horas.